Escúchame, usted es medio chismoso con el doctor, debo decirlo. Usted le gusta el chisme y la pendejada. Es más, a usted le gusta la pelelengua. Doctor, siéntese porque a mí no me gusta que me hagan sombra. A mí me haga sombra yo. El martes 29 es día del Beato Manuel Domingo y Sol. Vamos a nuestra oración porque... A ver si alejamos los espíritus chocarreros de estos que viven aquí. Dice Señor, danos fuerza, fe y amor suficientes para conocer la personalidad de Jesús, nuestro modelo. Para que sobrepasando los límites de lo razonable, podamos alcanzar al menos la frontera de lo indispensable. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Jóvenes, buenos días. Buen día, buen día. A usted no le di los buenos días. Buenos días. Usted está metido entre los espíritus chocarreros y las cosas. No, yo definitivamente no estábamos preparados para todo lo que se nos vino encima. Porque esos espíritus venían desde antes. Mira, ahí tenemos un cliente. Buen día. Sí, buenos días. ¿Qué tal para ustedes por ahí? ¿Dónde andas, Bretón? Se oye... Estoy llegando al agua en este momento. Con razón. Ah, se oye ahí medio entremiliado, como dicen. Sí, estoy... Está cayendo mucha lluvia para acá. Sí, está muy peligrosa esta carretera, demasiado agua. Ah, está cayendo mucha agua por allá. Sí, yo me vengo a Samaná. Ajá, ajá. Sí. Feliz viaje y tranquilidad en el camino. Sí, sí, sí. Esto es muy peligroso. Buen espacio, buen espacio. A coger la ruta hacia Castillo. Ajá. Para salir de la carretera nueva y ahí... Ah, pues... Te puedes entrar por ahí, ¿cómo se llama? Por el abanico. Por el abanico donde venden los dulces. Ahí se entra hasta cerca de Guaraguau y... Por Villarriba. Yo he entrado, ahora mismo estoy en el entrada. Ok, ok. Es la mejor forma para no tener que pasar por Nahuas y toda esa zona ahí. Mira, no es que Nahuas tenga nada malo. Perú, que ahorra un buen trayecto. Sí, pues nada, que tengan bendiga, que Dios le acompañe en el resto del día. ¿Pero tú o me acuerdas del abanico, retón? Ya, eso está abierto, retón, que no he tenido tiempo de irnos a escoger. Ah, te veo. Por mucho más, yo se lo entrego. También, gracias. Gracias, retón. Buen día. Buen día. ¿Y ustedes? Bien, gracias. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Doctor, ¿y usted? Buen gracias a ti, Rafael. Y mi amigo, Chagú. Buen lugar, todavía. Debe venir de camino. Yo estoy llamando. ¿Por qué ese señor se tira temprano? Yo estoy llamando a ver si era para hacer el Caribe, a ver los juegos para allá. Él te dijo que él abandonó ese asunto de la pelota de tiempo. No, no, no. No lo hagas coger cuerdas, que él dijo que no está con eso. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Llegar a Anagua. Ok, ok. Las recomendaciones de Pedro hay que dártelas a ti también. Manejar despacio, tranquilo. Vamos. Con todos los sentidos abiertos. Vamos al paso. Y voy aquí conversando con una flamante dama, madre de un compañero de trabajo. Muy bien, qué bueno. La güera. Qué bueno, qué bueno. De pura cepa, de que chévere. Cuídense mucho y a mi amigo Chago. Ajá. Que nos vamos para la serie Caribe, que nos vamos. Vamos a apoyar a la Dominicana. Chagú. Chagú, hermano. Cuídense mucho, doctor, suerte. Gracias. Bye. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. Doctor, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted. Bien, gracias, señor. La señorita Tuzzi, que debe estar casi por ahí entrando. No, en el día de hoy. Tiene compromisos en la ciudad capital, fuera de la empresa. Veo que el doctor llega ahí tranquilo, como un hombre muy respetuoso. Inmediatamente el muchacho. Lo agrede. Comienza, es una falta de respeto, muchachos. Aprende a respetar a los mayores. Que eso fue lo que nos enseñaron a nosotros. Por su abuelo. Eso es un vídeo que él tiene, porque el candado mío tiene más feeling que él tiene. Ah, pero doctor. Coge ahí. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Pero doctor. Pero, y el doctor no tiene derecho a decir lo que él entiende que es que está pasando. Sí, pero, óigame, doctor. Yo le voy a decir la verdad. Ya le da de nosotros con un candado. Ay, doctor. Yo le digo es ridículo. Escúchame, ya no eres, pero el doctor es muchacho. Sí, pero un hombre serio con la gente. Pero el doctor es muchacho. Pero es un amigo mío que le tiene más tupido que el mío. Es verdad, verdad. Oye, el doctor es muchacho en mayor edad. Esta mañana el programa estaba muy bueno por la televisión, ¿eh? Yo estoy despiertito desde las cinco de la mañana. Estaba muy bueno. Usted estaba temprano, doctor. Sí, 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 porque estaba muy... Y fijándome en las canas, también, de un amigo. Y fijándome también que yo veo como un cabello amarillo ahí, no sé. ¿Cabello amarillo? Sí, no sé si era... Había un cabello como medio pintado. No, ey, ¿qué pasó? ¿De quién? No, espérese. De muchacho. Ah. Hágame el favor. Hágame usted el favor. Hágame usted el favor. Vamos a respetar las líneas aquí. No, no, no. Aquí es el único que se da tinto el domingo. No, pero... Más nadie se da tinto aquí. Pensé, pensé. Pero el señor de la muleta, ella, ese se da... Tiene un tinto, ese tiene un tinto. No, no. El blanco, sí. No, te equivocó. Comenzando. No, esas son mis canas. Yo no... No, óigame. No oculto mis canas. Yo no tengo que ver con eso. Una canita. No, no, no. Una canita no. Yo casi tengo el pelo completamente... ...completamente... ...lo que me queda. Nada. Pero no es verdad que yo ando con tinto y cosas de esas. Te equivocó. El programa esta mañana estaba muy con altura y las discusiones. Estaba muy bien y lo felicito, en verdad, en verdad, y me siento orgulloso de ser sus amigos. Pase buen día. Muchas gracias. Gracias, llanero. Y acostúmbrase porque así es que vienen de ahora en adelante. Bocos días de que el llanero llama tranquilo, es revolteado siempre. Y Pólito y Miguel Vargas insisten en acusarse. La Casa Nacional del Partido Revolucionario Dominicano es ahora el eje de la disputa. El gobierno afirma que devolverá el local apegado a la institucionalidad. Yo no sé qué hace el gobierno metiéndose en eso, ¿eh? Esto es alto. Obama inicia hoy en Las Vegas una campaña a favor de inmigrantes. Se da un pacto entre senadores de Estados Unidos para la legalización de 11 millones de indocumentados. Y Napa, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado, inicia la construcción del acueducto de Dajabón con una inversión de 82 millones de pesos. Los internos de RFEI comenzarán a estudiar carreras universitarias. Y la Sociedad Ecológica del Cibao, por fin, cuestiona el dragado en la construcción del paseo del río Yaque. Vizque Paseo, el museo ese del síndico. Entre otras notas, estas las vamos a compartir en el día de hoy. Precisamente estaba leyendo en el periódico Diario Libre el artículo o la columna El Espía que ellos publican diariamente. Y me voy a permitir leerla del día de hoy porque es muy buena, bastante corta, pero pone los puntos sobre las cíles. Yo creo que es lo más objetivo que se ha escrito sobre lo que ha sucedido en el PRD. Dice que los que vieron a Hipólito Mejía cuando llegó artillado a la cercanía del local del PRD luego de más de una hora de balacera, coinciden en que en su plan era penetrar al lugar, pero que vaciló más de una vez. Finalmente optó por marcharse. Fue una movida arriesgada que no tiene sentido ni explicación lógica y solo se entiende como parte de un esquema cuya meta era ocupar la instalación con su comandante al frente y exhibirla como un trofeo de guerra. Pero si la presencia de Hipólito en un escenario de tiros, bombas y golpes no tenía sentido, menos la de Abinader y los viejos Robles y Roblas, que llegaron cuando todo había pasado y para colmo le dieron un espaldarazo a esa brutalidad armada. Y finaliza el texto. Adriano Miguel, que no se dice Roblas. Lo puso entre comillas. Eso es igual que la estupidez de decir miembro y miembra. Lo puso entre comillas. Él es el espía. La dirección, todo lo que no está firmado en un periódico es responsabilidad de la dirección del periódico. Entonces, pero lo de Roblas es un disparate. ¿Le parecerá un disparate? Yo creo que fue bien empleado. No, no es un disparate. No se vaya por la tarde. El roble o la roble. El viejo roble, la vieja roble. Se deja de pendejada. Ese lenguaje sexista que exhiben algunos, eso hay que evitarlo. Porque eso contribuye a dejar a la gente cada vez más en el oscurantismo. Pero, alguien viéndolo de otro punto de vista diría que tu lenguaje es sexista, que por qué masculino, por qué tiene que ser ministro y no ministra, por ejemplo. Van a decir que tu lenguaje es sexista. Discúlpame, ¿y cómo el roble deriva en género? ¿Dónde, diablo? No, no, no. No, porque tú asumiste la defensa de él. Yo no lo estoy asumiendo. ¿Dónde el roble deriva en género? ¿Dónde? Porque no, no. Es que tú no puedes decir que la regla. Eso es un disparate. ¿Por qué tú quieres hablar del PRD? Es que el asunto de bajo línea. Es que el asunto de defensa que no tienes que asumir. No, tú tienes miedo. O sea, asunto de defensa que no tienes que asumir. Hazle bajar la línea de capa. Déjame parar, porque el señor medio... Cabe. Le bajaron línea esta mañana. No, a usted le bajaron línea a ese señor. No, no, no. A usted le bajaron línea con usted centrado. Yo creo que es una de las acotaciones más firmes. Ajá. Escuetas. Ajá. Y verídicas que ha tenido cualquier medio de comunicación sobre eso. ¿Más una que eso fue el titular de ayer del Caribe? Bueno, pero estoy diciendo una. Oye, Blas. Porque no le... Vuelve hoy del Caribe. Vuelve hoy del Caribe. Vuelve hoy del Caribe. Vuelve hoy del Caribe. ¿Qué dice? Es que se metió con los dos. ¿Qué dice? ¿Eh? Los ministros de la presidencia del Interior no tuvieron contacto con las fracciones en pluma. La Junta Central dice que se mantendrá la margen de conflicto. Un error. Y Vargas se dio pruebas contra autores de la salida. Ustedes, mire, ustedes los perredistas se cantan... ¡Vuelve! 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice esto? ¿Usted no le dice? ¿Se involucró en la crisis de la guerra? ¿Usted no le dice? ¿No le dice? ¿No le dice? Pues no. Dijo que no le dice. Espérese. Se involucró. Pero lea. Lea un poquito. Es la manipulación mediática. Ustedes los perredistas... No, discúlpeme. Ustedes los perredistas, los que les guste más... Déjeme hablar. Déjeme hablar. Voy a crear el llanero. Déjeme hablar. Ustedes los perredistas les gusta la manipulación mediática desde un inicio. A los perredistas no. Déjeme hablar, doctor. Abre. Déjeme hablar. Si la Junta Central Electoral mete sus narices... Ustedes saben lo que ustedes salen diciendo por ahí, inmediatamente. Que la Junta Central Electoral... Tenía migración en la persona de sus narices. No, eso es lo que dirían. Ante la crisis con la migración. Porque para los psicólogos, si se mete la policía el domingo, que es la policía política, como lo dijeron. Y si no se mete, la irresponsabilidad de la policía. Ustedes son unos manipuladores mediáticos. Vamos a repartir con los chivos sin ley. No, un momento. Manipuladores mediáticos. ¿Qué dijo Hipólito Mejía? Luego de lo que sucedió. Incluso ayer, que las balas no se le devolvían, que ellos no eran los que disparaban. Bueno, oh sorpresa. Las cámaras de CDN Canal 37 captan a Menín Cuevas, alcalde del municipio de Tamayo. Y a Diego Babado Torres, también militante del PRD. Ambos de la facción de Hipólito Mejía disparando desde fuera del local, hacia adentro. Y según Hipólito Mejía, ellos no hicieron eso. Hazme el favor. Manipuladores son los que son. Y los militares no comenzaron desde las hoteles de Cuevas. Ay, ahora comenzaron. Ay, cañajo. ¿Y quién rompió? Mira, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. ¿A quién me dejaron entrar? 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 ¿Por qué cambiaron la lista? ¿A quién me dejaron entrar? Pero hay instancias legales en las cuales acudir. Vivimos en un Estado de Derecho, donde la democracia debe respetarse. Y si hay fraude, y se están manipulando. Y recuerda el titular. Esa es idea. Le digo el güey y lo dice. El titular de Cuevas. Lea, porque está manipulando. Eso no es lo que dice. Tengo que saludar a Santiago González. Buen día, Santiago. Ese no fue el oyente. Buen día. A ver si usted logra entrar en La Paz. No, yo voy a regalarme una cajita del Paz. Yo la voy a traer aquí. Tengo una pastillita. No quiero. Buen día, buen día. Una pastillita. Tengo muchas gracias que dar una... Yo no me voy a dejar el manipulado. Sí, yo sí. No es importante. Buen día, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, yo espero que sí. ¿Cómo estás? Espero que sí. Bonita la mañana, frequita. Esa mansedumbre suya es sintomática. Sí, porque... Normalmente no es tan manso. No, porque no es que estamos muy así, ¿tú entiendes? Muy, muy, muy agrado. Entonces, cuando estamos así uno y uno desde el otro lado... Ciertamente. Debe ser así. Sí. Que la paz reine. Sí. Señora, ¿ustedes creen que esa comunicación de Chávez fue que le escribió? No. ¿Por qué tú eres tan categórico? ¿Por qué no? Una fotografía de Chávez y él se va a parar a escribir, a dictar algo también. Está reclamando que no manipulen y tú estás empujando para allá. Por él puede perfectamente haber dictado una comunicación. Por favor, por favor. Él puede haber dictado y haberla firmado. Y una fotografía de Hugo Chávez se ha publicado luego de la operación y él va a dictar. Así te pusiste a criticar el Acuerdo de San José. A decir la verdad. Te pusiste a criticar. A decir la verdad. Óyeme, que Hugo Chávez, que Venezuela... Eso es chupa medias. Chupa medias. Oye, cuando él no tiene argumento ofendido. Exacto, exacto. Exacto. Cuando él no tiene argumento ofendido. ¡No, muchachos! Cuando él no tiene argumento ofendido. Diga, chupame. Usted no ha visto los otros. Estoy utilizando las palabras de mi padre. Déjame, chupame. Estoy utilizando las palabras de mi padre. Le estoy utilizando las palabras de mi padre. Le estoy utilizando las palabras de mi padre. No hay problema este. Las palabras de mi padre. Viva. Ahora estamos hoy en manipulación mecánica. Tenemos Hugo Guillermo en la línea. Buenas. Las palabras de mi padre. Hay que a veces. depurarlas las que son buenas y las que son malas acaba usted de cometer un error y acusar a sus padres que no creo que lo indujo a esas palabras tan aberrantes buenos días señor Chago, como está usted mi gran amigo buenos días como está Morales gracias, muy amable de su parte buen día las casas son de la tiga excúlseme son jerárquicas las casas por eso me dijo una persona que me felicitaba porque yo dije que dejé de pasar empleado y veo que sí por las casas aquí no, pero excúlseme doctor si usted se fijó bien la dama pasó el café y eso es té discúlpeme, y el último que pasó yo se lo cedí a mi compadre aquí Santiago González entonces yo me quedé yo me quedé sin el café y ella trajo una adicional para el que se había quedado oye el Che Guevara no sé qué es el final el Che Guevara entonces ella trajo para el que se había quedado oye oye como aprendió el padre ¿cómo se manipula? a ver ¿cómo aprendió el padre? ¿cómo se manipula? mira referente y moviéndome la noticia que hablaba no me voy a meter ahorita cuando esto no me voy a meter entonces que vino yo tengo capacidad de respuesta no, yo sé que sí yo disparo también usted está bien dotado déjeme hablar de la noticia de Venezuela déjeme hablar hablaba el doctor de la carta que leyó bueno digamos que fue Hugo Chávez qué bien qué bueno que se esté mejorando yo no creo que él esté en esas condiciones yo no creo tampoco pero qué bueno que se esté mejorando si fue él qué bueno yo me alegro por la salud de Hugo Chávez ahora bien hablaba está tosiendo de Santiago González hablaba el presidente Danilo Medina en el marco de la CELAC que dicho sea de paso el presidente saliente de esa ONG de esa institución internacional es el chileno Sebastián Piñera y asume el presidente cubano Raúl Castro yo creo que un reconocimiento a Cuba por la lucha que ha tenido principalmente en contra de un de un bloqueo económico irresponsable por parte de los Estados Unidos ¿cuántas veces ha sido Cuba presidente de la CELAC pocas veces creo yo creo que sí que han sido muy contadas pero eso eso denota la influencia y la potencia geopolítica que representa Cuba a nivel mundial establezcamos eso con todos los problemas económicos que pueda tener le guste usted o no el sistema tienen una incidencia mundial en esta región es uno de los ejes ahora bien en ese marco habló el presidente Danilo Medina agradeciéndole al presidente Hugo Chávez el establecimiento de Petrocaribe hay que poner las cosas en claro se le agradece eso es algo que se agradece punto ahora bien la razón por la cual Venezuela y el presidente Hugo Chávez establecen Petrocaribe es porque geopolíticamente necesitan el apoyo de los países latinoamericanos necesitan el apoyo para poderse enfrentar a una gran potencia que es Estados Unidos que la quiere mangomear entonces no es que están siendo solamente buenos con nosotros ciertamente si se hace esa concesión se le agradece pero ellos están sacando partido geopolítico eso fue lo único que yo dije no hay por qué ensalzar algo pero ellos están dando algo más de lo que están recibiendo no ah ah pero ¿tú crees que el concepto de apoyo geopolítico tiene más peso en estos momentos cuando ellos están enfrentando eso lo hubiera aislado pero ¿y qué estamos nosotros perdiendo? es la pregunta yo no estoy diciendo que estamos perdiendo nada Venezuela nos está aportando los retornos largibles porque de alguna manera aunque los gobiernos nuestros lo que han hecho dilapidar eso eso es otro eso es otro asunto que Venezuela nos esté apoyando en lo que se supone debe ser el desarrollo de este país yo creo que eso hay que felicitarlo abrazarlo decirle a México que haga igual decirle a Brasil que siga ese ejemplo México te va a mandar oye hay que hacerlo yo no tengo que ver que Venezuela con eso se esté beneficiando porque tampoco me pongo a ver cuando la alianza para el progreso hacía lo mismo o cuando la USAID ahora hace lo propio es decir cuando Estados Unidos se beneficia de su política exterior cuando nos trae el supuesto aporte o el aporte vamos a decir USAID pero tú sabes lo que se movía de ajá no no espérate no espérate pues no me hable de USAID te estoy diciendo porque tú estás poniendo que el gobierno de Venezuela se beneficia pero estoy diciendo la verdad oye es que a nosotros en que nos perjudica eso en que en que yo he dicho que perjudica entonces entonces no no la verdad a Venezuela que siguen eso y nosotros felicitamos a Venezuela y queremos a Chávez por siempre ahí se lo agradecía a Venezuela yo soy chavista usted me está llevando a que diga soy chavista yo quiero a Chávez ahí si si quiero a Chávez y no quiero a usted no quiere a a Capriles no no nunca nunca es que no ha hecho Capriles no Capriles no no Pérez te invito a ti por Facebook te invito a por que eso 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 es una eso es tremendismo eso es tremendismo periodístico esa marca que usted acaba de hacer si 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 señores es un es un chiste de Chávez óyeme el quien se está de revisar el campano electoral el campano electoral a Capriles lo señalaban en Venezuela como homosexual y bueno pero eso no puede reemplazarse a los preferencias pero lo que él representa no interesa que él representa Capriles no interese pero además quiere dividir a la sociedad que se unió eh unión por eso se unió en una sociedad que acaba de darle a su liberado político el respaldo de restablecerlo de mayoritariamente que tiene una mayoría aplastante pero es una mayoría que tiene un enfrentamiento diametral con el resto ajá y entonces yo no entiendo esto si la democracia es mayoría pero es una mayoría integral ajá es una sociedad se convierte en un proceso integral y existe un proceso de división profunda en la sociedad venezolana que la mayoría puede chavos eso es verdad la mayoría puede chavos 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 eso no se discute tenemos llamada buenas buenas si buenos días buenos días gracias gracias está bien fuerte la 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 chavos me atacaron un compañero mismo no de mi base de fácil no de la base de fácil la unidad 62 y lo que voy a decir con esto los paisitos los WH los compañeros que me están escuchando al momento de abordar lo que siempre hemos dicho lo que siempre siempre hemos dicho que si intenta abordar una gente en una esquina tengamos precaución ahí en la 27 de febrero esquina 3 jóvenes, dos machos y una hembra, oiga, un atraco, suerte que él pudo hablar por el radio y tirar la modulación de cosas, y se pudo escuchar, y se pudieron seguir, pudimos interceptar a los delincuentes, o sea, con los delincuentes, o sea, con los delincuentes, o sea, con la autocita, y por ahí por la cierta de Malacoa, pues se le pudo quitar el vehículo, así que precaución, y otra cosa que voy a decir con respecto al asunto de Charo, que me llevó a Charo, yo, o sea, porque como un ser humano, el consejo de la agradecia a Charo de cosas, pero el asunto respecto a Caribe, lo que uno escuche, lo escuchamos todos, no somos beneficiarios, o sea, esta gente, el gobierno, esta gente que se aprovecharon con nosotros el asunto de Petro Caribe, no viene de combustible carísimo, entonces estoy casi mente para nada el asunto de Petro Caribe, muchísimas gracias. Una cosa es que el gobierno se esté beneficiando, y otra que no transfieren los beneficios, que da de tu cariño, que da de tu cariño. Eso es lo que él dice. Tenemos a línea al periodista profesional Alejandro García Ramírez, desde la sede del comando Cibao Central. Alejandro, buenos días. Gracias, buenos días. El hombre que fue muerto a tiros en la residencia de Arroyo Hondo, arriba a Santiago, donde recibió varios impactos de bala, que en principio se vea sido que habían sido personas desconocidas que habían cometido el hecho, la policía estableció hoy que se trató de un hijo suyo, un bravo Rainier López Taveras, de 18 años, que mató a su padre Agustín Danilo López, de 43 años, residente en la comunidad Arroyo Arriba de Santiago. Le hizo varios disparos e impactó su cuerpo dentro de su residencia. Este hecho se produjo el domingo. El hijo relató a las autoridades que su padre lo maltrataba físicamente, que estaba cansado de tanto maltrato. Lo que hizo era prestamista, su padre le había entregado el arma de fuego días antes a su hijo para que se la guardara y la portaba de manera ilegal. De manera que se estableció el esclarecimiento de este hecho y lamentamos que el hijo haya matado a su padre por maltrato físico. En otro orden será sometido hoy a la justicia el nombrado Martín Almonte Rodríguez Rubilín, de 26 años, acusado de la muerte con palos y golpes del nombrado Ramón Almonte, de 22 años, ocurrida ayer en la sección El Hoyazo de Pedro García. De acuerdo con las informaciones, la víctima le fue encima supuestamente con un machete por lo que se defendió. Los moradores dicen que la víctima junto con el agresor y otras personas compartían tragos en el negocio de Chicho, en esa comunidad y que se inició una discusión siendo golpeado Martín Almonte, dejándolo sin vida. Esclarecido este hecho también. Finalmente la policía informa que activa la búsqueda de un hombre solo identificado como Anthony, el menor, quien hirió de bala en ambas piernas a William Rigoberto Anico Sánchez, de 21 años. El hecho ocurrido en el área de estacionamiento de la estación de gasolina Texaco de la calle García Coboy de La Vega. Se infirió las heridas en ambas piernas luego que eso tuviera una discusión por motivo aún no especificado. Anico Sánchez, presidente en Palmarito La Vega, está interno a un centro asistencial de aquella ciudad. Mientras tanto, esto es lo que tenemos en el día de hoy, retornamos a los estudios. Muy bien, gracias Alejandro García Ramírez desde la sede del comando Cibao Central de la Policía Nacional. No viene el chiste. Ya cuidado. Pero es que, como yo critico al policía, yo tengo que decir que Miguel Vargas Maldonado es un irresponsable también. Oiga, Vargas dice convención será a principios del 2014. A su puesto de llamar a convención ahora en julio. Excúseme. Excúseme. Sin convocarlo. Amparado en qué estatuto, usted está criticando la posición de Miguel Vargas Maldonado. Es un irresponsable. Yo le voy a decir lo que él dice. Porque su elección... Y cambia la chaqueta porque usted dice que Miguel era el agente de Leonel en el PRD. Y ahora lo está defendiendo. No, no, no. Yo no lo estoy defendiendo. No, no. Yo no lo estoy defendiendo. amparado en qué a cápita de los estatutos del PRD tú estás criticando que él porque ese es su negocio particular, porque tú estás criticando que él en su negocio determine cuándo él quiere convención eso es de él ¿cuándo lo compró? fue elegido en septiembre del 2009 cuando firmó en el convenio de las corbatas azules en septiembre del 2009 ¿usted está diciendo eso? ajá oígame, en el convenio de las corbatas azules cuando él suscribió un acuerdo sin haber informado a su partido y el otro, el pelú sin haberle dicho nada a su partido también se convirtió en un acuerdo vámonos al deporte y ahora en Diario de 3 las deportivas buenos días amigos del día de los 3 martes segundo día de la jornada deportiva en nuestro espacio van a tener que formar el Frente Unido Independiente David Navaldián y Horacio Ceballos formarán la pareja de dobles de Argentina que enfrentará a Alemania en la primera fecha del grupo mundial de la Copa Davis esto fue esta práctica en el Parque Roca y hay que destacar que Ceballos será la dupla y había comenzado su entrenamiento con el jugador Navaldián después de tantas lesiones que lo alejaron más de 8 meses de las canchas este evento será del 1 al 3 de febrero del año en curso en tanto que en el baloncesto de la NBA Sacramento Kings derrotó 96-94 Washington National Withers Sacramento cortó una racha de 4 derrotas el dominicano Francisco García convirtió 17 puntos y es con esto 16 empates 11 intercambios de la ventaja en el marcador García colaboró también con 3 rebotes una asistencia en poco más de 26 minutos de acción ¡Con la fuerza del pueblo! ayer juramento totalmente en los salones de la Alcaldía de Santiago los miembros del comité organizador de la 30ª Copa Internacional de Boxeo será el significado del 18 al 22 de febrero en la Gran Arena del Cibao también informó que la inversión del montaje de este evento es de 2 millones de pesos agregó también que estará disponible el alojamiento para las diferentes delegaciones que también va a garantizar lo que sería la alimentación y el transporte para los atletas que viene un total de 13 países accionarán en esta 30ª Copa de Boxeo en la Copa Independencia finalmente los leones del escogido practicaron en el día de ayer con la presencia de casi todos sus jugadores del rostro dominicano incluyendo la integración del inicialista Donel Linares el lanzador Willy Lebrón el veterano Miguel Tejada quien asistirá a su clásico caribeño número 12 encabezó el grupo Fernando Rodney fue otro que estuvo por allá presente los únicos ausentes fue Janes Ramírez Fernando Tatis Jordani Valdespín los dos primeros pidieron permiso por asunto personal y Valdespín resolvía asuntos de visado para accionar en el clásico del Caribe mañana más deportes en Diario de 3 Regálese su vivienda ideal la que también le garantiza su inversión la obtienen constructoras Rancier Vargas y su Torre Deluxe RB21 un solo edificio de seis niveles con excelente ubicación entre Villa Olga y La Española primera calidad seguridad y confort junto a la tranquilidad de un sector de primera Torre Deluxe RB21 infórmese llamando al 809-226-1357 con salto automático construye y vende constructora Rancier Vargas con las mejores facilidades Panificadora Guravito la Universidad del Pan te ofrece lo mejor de la harina a tu disposición pan de agua inmejorable para el desayuno la comida o la misma cena el pan sobao la galleta de huevo galleta con sabor a ajo todo lo mejor de la panadería lo encuentras en Panificadora Guravito el bizcocho el pudín para boda cumpleaños o sencillamente por antojo Panificadora Guravito en la avenida Inver dígale al chofer de la ruta me deja frente a la Panificadora Guravito usted verá cuánto se disfruta Panificadora Guravito Deicóate es el nuevo nombre de tu proveedor de repuestos usados en la calle Arte esquina 19 de marzo en Baracoa Deicóate repuestos usados con garantía llame al 809-581-1615 también decirles que vayan al VIP Fitness se encuentra en la calle Rafael Vidal en el embrujo primero y puede encontrar ahí todo lo que usted necesita en cuanto a ejercicio se refiere desde una dieta balanceada que le pueden ayudar todos los entrenadores allí salón de aeróbicos salón de spinning sauna y todo lo necesario para usted sentirse bien físicamente y verse bien por qué no así que visite el VIP Fitness como lo hago yo todos los días en breve regresamos con diario de tres quince fundadores seis oficinas siete valores que nos guían veinticinco distritos veintiséis mil niños y jóvenes ahorrando cincuenta mil socios accediendo a crédito tres mil trescientos millones de pesos en activos doscientos empleados treinta y cuatro millones de pesos anuales invertidos en obras sociales ciento cincuenta y ocho mil socios una sola cooperativa sesenta años de servicio cooperativa la alta gracia sesenta años de cerca contigo dedicado a la discusión de temas a fondo el debate y dar a conocer los acontecimientos noticiosos más importantes diario de tres es el programa